Bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario. Hoy vamos a dividir esta emisión en dos partes. Vamos a hablar un poco de la parte de construcción y otro poco del área médica. Vamos a comenzar con el área médica donde estuvimos visitando la empresa Flevoestética, firma que trabaja diariamente para brindar a sus pacientes la mejor satisfacción y los mejores resultados en cada uno de sus tratamientos. Para esto ponen a disposición una infraestructura avanzada, contando con la más alta tecnología y por supuesto con los profesionales de mayor nivel académico para lograr el objetivo que mencionamos al principio. Empresa que se distingue por brindar seguridad, eficacia y atención personalizada en cada uno de los procedimientos. Nos encontramos en Flevoestética, estamos ubicados en la localidad de San Miguel, un municipio, una localidad que ha crecido mucho, no solamente en forma demográfica, sino también en todo lo que es la parte de urbanización, de atención y de servicios. Vamos a hablar con el director médico de Flevoestética, el doctor Germán Castillo. Hola Germán, buenas noches. Buenas noches. Estamos en una clínica que es realmente de avanzada, con mucha tecnología, pero en principio me gustaría Germán que me cuentes tus inicios, porque bueno, naciste en Urlingam, muy cerquita de aquí, y hoy tenés un lugar que es privilegiado cuando hablamos de atención. Así es, intentamos brindar cada día lo mejor a los pacientes que se van acercando, creamos un lugar realmente privilegiado en la ubicación y en lo que podemos llegar a brindar, no solamente por el espacio, es una clínica pensada y diseñada para tal motivo, en donde nos dedicamos a tratar básicamente a todos los problemas varicosos en las piernas, desde las arañitas tan inestéticas o muy pequeñas, que hacemos técnicas ya sea con láser o técnicas para que realmente el paciente pueda verse y sentirse mejor, hasta todos los grados de cordones varicosos, técnicas de cicatrización de heridas, úlceras crónicas, o sea, que el paciente desde que nace con su problema venoso a los grados más altos de los mismos, podemos brindarle una buena atención, ya que está todo diseñado para lo mismo, donde las distintas técnicas van en base a ese grado o a esa patología, intentamos brindar también técnicas preventivas para los mismos, y bueno, juntar en un lugar que haya una mirada de varios profesionales con el mismo fin. Y a su vez, contamos también con cirujanos plásticos, dermatólogos, nutricionistas, vamos sumando gente a trabajar en el equipo para brindar toda otra rama de la medicina estética que cada vez crece más y interesa más a todos. Germán, vamos a hablar un poco del por qué se producen las varices y qué tipo de prevención podríamos hacer en el día a día, en la vida diaria, incluso para poder llegar a tener una mejor calidad de vida. Bien, esa es la palabra casi. Calidad depende un poco del estilo de vida. Entonces, cuando hablas de prevención, realmente factores de riesgo predisponente son muchos, los tenemos casi todos, por nuestro propio estilo de vida, en el cual generalmente nos empezamos a preocupar solamente cuando la patología ya está, no antes. Así que, si hablamos de una patología que se denomina insuficiencia venosa crónica, la palabra lo dice, es de muy lenta evolución, pero de siempre una evolución constante, donde en Argentina y a nivel mundial, la mayor parte de los pacientes que atendemos tienen que ver con factores hereditarios o genéticos, pero sí agravados por las otras cosas que te mencionaba, que van desde sedentarismo, obesidad, hábito alimentario, tabaquismo, no, distintos tipos de cambios hormonales o patologías que están asociadas. Así que, es una sumatoria de cosas. Donde uno comienza a atender al paciente, intentamos de a poco irle brindando esas pautas para ir cambiando. Donde estamos en la tensión en esos grados más extremos, es donde más rápidamente debemos frenarle esos factores de riesgo para que la enfermedad no evolucione o no tenga consecuencias más graves, ¿no? Porque, como te explicaba hace un ratito, atendemos normalmente de aquella niña o paciente joven que comienza con algunas telangiectasias o arañitas vasculares, hasta inclusive hasta antes de la aparición de esas arañitas puede haber sintomatología de pesadez, cansancio, hinchazón, sensación de peso. Hay pequeños síntomas que ya nos dicen algo está pasando. Entonces, muchas veces la advertencia debería ser ya o por su clínico de confianza o por su ginecólogo, que muchas veces no hay tiempo en el examen o en las preguntas acordes para cierto tipo de patología, que uno las puede ver a veces rápidamente con preguntarle si en la familia hay esos tipos de predisposición, hablando siempre de una prevención temprana. Me imagino que a medida que pasaron los años, Germán, la tecnología los ha ido acompañando y hoy hablamos de técnicas casi nada invasivas, se podría decir. Y toda la medicina va avanzando hacia lo mismo. Técnicas que años atrás requerían de grandes actos quirúrgicos, de duración de horas, técnicas con imposibilidades por ahí de retorno al trabajo rápidamente. Hoy por hoy hemos cambiado a técnicas desde microcirugías o técnicas ambulatorias que en casos graves, por así decirlo, o de grandes troncos varicosos, hoy por hoy el paciente se va de acá caminando con un vendaje elástico por ahí de dos días nada más. Y bueno, esas son las grandes diferencias por ahí a tiempos atrás. Cuando hablamos, por ejemplo, de estética, yéndonos un poquito más a otro punto, ¿qué es lo que quiere el hombre y la mujer hoy en día para sentirse bien, para mirarse y estar bien y levantar un poquito la autoestima? Bien. Esa respuesta es muy particular, pero básicamente es ver y sentirse mejor. En donde en el equipo nuestro, ya sea a nivel quirúrgico o no quirúrgico, o poco o nada invasivo, realmente podemos brindarle el que se vea o se sienta mejor, por ahí con técnicas ambulatorias, técnicas que años atrás por ahí eran impensadas, pero sí, la evolución en ese campo es ascendente a nivel mundial, en donde las herramientas de trabajo o las distintas técnicas han evolucionado en forma paulatina y muchas veces asombrosa, desde la aparición, no sé, del botox, hasta técnicas con láser, que hoy por hoy mejoramos apariencias estéticas, como ser de cicatrices, de queloides, muchos pacientitos con cicatrices de acné, cosas que antes eran impensadas, poder tratarlas. Hoy por hoy con láseres que trabajamos en forma ambulatoria, brindamos cosas que sirven para todo tipo de edad, para hombre, para mujer, porque normalmente hoy por hoy los hombres por ahí o no vienen a la consulta por timidez, por distintos factores, pero cada vez son más los que nos consultan. Por último, Germán, si hablamos de la accesibilidad económica, ¿qué podemos decir? La cuestión económica y haciendo esto hace muchos años, cuando empezamos a hacer depilación láser, realmente eran los equipos muy costosos o las técnicas eran muy costosas, pero en la multiplicación tanto de profesionales o como de empresas dedicadas a esto, los costos han ido bajando. Y cada caso es un caso en particular, pero en resumen los costos cada vez son más accesibles y es algo que uno se fija, pero hasta cierto punto, porque la calidad de lo que uno te vaya a colocar o para generar ese cambio, tiene que ser lo mejorcito que haya en el mercado. O sea que no por el afán de tener un costo menor, realicemos un tratamiento que no cumpla con las consideraciones que vos y yo estamos buscando. Muy bien, estuvimos en Fleuestética con su director médico, el doctor Germán Castillo. Germán, te agradecemos que nos hayas recibido, que nos hayas dado una explicación maestra realmente. Para nosotros es un placer haberte entrevistado. Buenas noches. Muchísimas gracias a vos.